...programa, que nos hemos ganado la posibilidad de llevarnos la moto Pero aquí hablando con todos los compañeros guerreros Hemos tomado una decisión ¿Cuál es? Y es que los amigos de Cumbia Pop jueguen por la moto en agradecimiento por haber venido ¡Ah, qué lindo! Incluido Cachí Yo siempre confío en ustedes Incluido Cachí Todos los días veo su programa ¡Bien! ¡Vamos! Yo siempre confío en ustedes Yo confío en ustedes Todos los días veo nuestro programa Todos los días ¿Qué puedo saber? Producción, armar el juego de las maletas Yo agradezco a Cumbia Pop por darme la posibilidad de yo solo jugar por la moto Carlos, Carlos, son ellos y tú también Ay, 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 perdón, perdón Vamos, muchachos Yo ya lo estaba votando, la Cumbia Pop Vamos a empezar entonces a elegir las maletas Y yo quiero llamar a Carlitos, por favor, Cachín ¿Dónde anda Cachín? Cachín, están en entrevistas ahí Ah, con Nicolás Cachín, vente, vente, vente Cachín, Bruno, corta tu entrevista que estamos en pleno programa Vamos, Cachín Ven, Cachín, ven ¿Dónde están? Tú vas a elegir la primera maleta El número que quieras Porque en una de estas está la moto que tú te quieres llevar Ya, yo tengo que escoger cualquiera Sí Ponte detrás de la maleta que tú quieras Porque detrás de una de esas está la moto Mira, me voy a poner detrás de esta porque el 12 es el día de mi cumpleaños 12 de abril Muy bien 12 de noviembre Bien, ahora ya vamos ¿Qué número? El 4 4, muy bien 4, por favor, se va colocando Mario 7, vamos Listo, nadie toca, nadie abre las maletas ¿Lanchesca? 11 11 Diego 8 8 Andrés 13 13 Christopher 9 9 Malquiria 14 14 Lucas 6 6 Lilian 10 10 Jean Paul 2 2 Uy, mira, la tinea Jimena 3 Bien Javier 1 1 Gianfranco 2 2 Y Coco ¿Qué me queda? Le queda... 5 5 Sí Bien Bueno, Mati, por favor, ah no ¿Cuál le quedaba? ¿Cuál le quedaba? Espera, 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 espera ¿Tú le dijiste el 5? Tú habías elegido el 2, ¿no es cierto? ¿Tú habías elegido el 2, no es cierto? ¿Qué? ¿Tú habías elegido el 2? 3 El 3 Ponte el 3, ¿dónde está el 3? Ponte en el 3 El 3 3, listo A los hermanos los contaron como 1 A los hermanos los contaron como 1 Vamos, listo Ya, listo Perfecto, entonces Muy bien Muy bien Perfecto Todo está listo Todo está preparado Todo está preparado, entonces Cachín ha elegido el 12 porque es el número de su cumpleaños A ver, ¿cuál abrimos primero? A ver, me provoca El 9 A ver A ver, a ver Ábrela, ábrela, ábrela Estará ahí A ver, a ver, a ver Te ayudo rápidamente La moto Ábrela ¡Oh! No está Aquí está todo el elenco de cumbia pop Luchando por una moto ¿Qué número entonces ahora decidimos abrir el... 8? A ver, abre la maleta Diego, por favor Sí, así A ver, a ver, a ver No A ver A ver Coco, tú has sido el último con la 5 Cachín se fue a la 12 por su cumpleaños Como fuiste el último a elegir Te doy la oportunidad de cambiarla con Cachín ¿Quieres cambiarla o no? Cachín no puedes reclamar, ¿ah? Si Coco dice que sí, te la cambia No ¿Quieres cambiarla con Cachín? No, me la voy a quedar ¿Seguro? Soy 5 en el fútbol, no gusta el número Le gusta el número 5 Muy bien Se la queda entonces No, si Cachín está feliz con el 12 Es un número de su cumpleaños Sí, es un número de su cumpleaños No la hablas todavía, ¿no? Todavía no, todavía no, todavía no A ver La 7 Vamos a abrir la 7 A ver, entonces ¿Estará la moto ahí? A ver ¿Estará la moto ahí? ¡No! A ver Cachín, yo sé que estás con la 12 Pero Si tuvieras que cambiarle con cualquiera Y nadie le puede reclamar a Cachín Acá nadie puede reclamar, exacto Si yo decido que él cambia Cambia Si Coco hubiera decidido cambiar Cachín no hubiera podido reclamar Ahora es al revés Cachín, ¿a quién le quieres cambiar? Le voy a cambiar A Coco ¡A Coco! Coco, pase por acá No puede reclamar No puede reclamar No, 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 Coco Tiene que ir para allá Coco va para allá No abras Todavía no abras Todavía no abras Muy bien Pero escúchame Podría estar en la 12 Si Cachín de repente fue y estaba en la 12 De repente Vamos a abrir ahora A ver, a ver, a ver La peque A ver, tiene que abrir La 10 ¿Se la quieres cambiar a Coco? Si tú dices sí, se la cambias ¿Segura? Segura ¿No se la quieres cambiar a Coco? Coco tiene la 12 La de Cachín Cachín todo el tiempo Ha estado pensando en la moto La moto, la moto Tú sabes que cuando hay buena vibra Se atrae No, no, no Mi decisión final ¿Su decisión final? Entonces No hablas todavía A ver, a ver, a ver La 6 Abrimos la 6 A ver ¡No! El elenco de Cumbia Pop Y Carlitos Acántar aquí con nosotros Jugando por la moto Vamos a abrir la número 3 A ver Apretamos aquí ¡No! Cada vez quedan menos maletas por abrir A ver ¿A dónde vas ahora? A la 1 Te doy la oportunidad de cambiar Si tú decides cambiar Nadie te puede decir que no ¿Alguien quieres cambiarle aquí? Me va a pasar por acá ¿Alguien le quisieras cambiar? A ver Me quedo con la mía ¡Se queda con la suya! No quiere cambiarle a nadie ¡No quiere cambiar! Segurísimo Mira tú las maletas que tienes Te quedo con la 1 ¡Se queda con la 1! Puede elegir la que quieras Mira Cachín está seguro ahora que está en la 5 Y Coco está seguro que está en la 12 No, en la 5 dice Coco Mira Coco te recomienda que te vayas A la 5 Le cambio la de Cachín ¡Cachín viene para acá! No labras todavía No salgo feliz que está Cachín de cambiar Muy feliz de Cachín A ver ¿Qué pasa? Es bueno aprender a soltar Yo ya solté Eso A ver Los gemelos Abrimos la paleta 2 A ver Y nada ¡Chicos! Uy, qué nervios Qué nervios ¿Dónde estará la moto? La 10 A ver ¿Estará en la 10? Ella dijo Estoy segurísima No quiso cambiar No quiso cambiar Me quedo con Es tu última oportunidad para cambiar ¿Quieres cambiar con quien tú elijas? No, señor Tú eliges Mira Coco sigue diciendo que está en la 5 Hasta el momento Coco dice que está en la 5 ¿No quieres cambiarla con la 5? Coco está muy equivocado Porque aquí está la moto Ah, no Coco Está la 1, la 4, la 5, la 12, la 13, la 14 A ver No está la moto Vamos a abrirla, por favor Abrirla ¿Estará? A ver ¡Estará la moto por aquí! ¡Estará la moto por aquí! ¡Y! 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 No, no Lo que hizo fue ampliar la maleta ¿Estará? 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 ¡No! Y ahora Cachín celebra Cachín celebra porque sigue como opciones A ver El que nadie elige Pero acá el hombre lo eligió El número 13 El de supuestamente la mala suerte A ver ¿Quieres cambiar por alguien? Te tocó la 13 porque tú la elegiste Ojo ¿Quieres cambiar por alguien? ¿Qué usa? ¿Quieres cambiar por alguien la maleta? No, no, no No quiero ¿Seguro? Cachín ¿Pueden mirar por favor? Cachín ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué hace? Sentarnos en la moto porque dice que ella es de él No, Cachín ¿Cómo? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Es nueva? ¿Es nueva? No, la nueva Esa Cachín está con la U No quieres cambiarle a nadie, seguro Perdón Mate, no te escuché No, no Ya, ahora no la cambias Listo Muy bien No, no me escuchó Dice ya dos veces que no me escucha Ya no la cambia Vamos La cuatro Abrimos Y, y, y ¡No! Ahora sí La uno, la cinco La doce La trece o la catorce A ver El que no escucha, que escuche Que abra la maleta Trece A ver la trece, vamos Y, y ¡Ay! Si hubiera escuchado Si hubiera escuchado la cambiaba Solo hay cuatro maletas, ¿ah? Solo quedan cuatro Venga para aquí, Cachín Chicos, pédense todos, por favor, pédense Ponla para acá, no la abran Pégate para acá, Coco No abran, bajan en sus maletas Listo ¡Ahora! ¡Uy! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡En una de esas maletas está! ¿Dónde estará la moto? ¿En la uno, la cinco, la doce o la catorce? La doce Vamos a abrir la catorce entonces ¿Estará ahí la moto? La única La única dama que queda Abrimos entonces la catorce ¡Y! 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 ¡No! ¡En una de estas tres maletas está! Coco está seguro que está en la cinco Cachín está seguro que está Mira Coco, mira la maleta En la uno Pero Coco tiene la doce Uy Y Cachín eligió la doce por ser su cumpleaños Carlos se mentaliza, mira Ahí está, mentalizado Mentalizado Y entonces Vamos a abrir ¡Uy! Cachín, mira como diciendo Ya pues Vamos a abrir la maleta ¡Número! Uno, cinco, doce Uno, cinco, doce Uno, cinco ¿Cuál abrimos? ¡Público! ¿Cuál abrimos? ¡La doce! ¿Cuál abrimos? ¡La cinco! La cinco, dicen La doce o la cinco ¿Cuál abrimos? Cachín, ¿tú estás seguro que está acá la moto? Ahora ya no estoy seguro de nada Matías, yo la uso fin de semana Tú de lunes a viernes Ah, perfecto Están haciendo el arreglo Están haciendo el arreglo Están haciendo el arreglo Están haciendo el arreglo No, 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 no abras No abras, Coco No puedes ni mirar ahí Vamos Eliminado 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 A ver, Coco Te veo con ganas de abrir la maleta Que fue con la que empezó Cachín Que labra Vamos a abrirla, Coco Esta fue la que eligió Cachín Y posiblemente ahí esté Y ¡La! ¡La! ¡No! No está Aquí está No está la moto Ahora sí Llegó el momento de la garganta Es bueno soltar En una de las dos está En la cinco o en la uno Tú, tú le cambiaste la uno A Cachín La cinco La cinco Nadie la eligió ¡Muy bien! ¡Muy bien! Las dos a la vez A él le preguntaron A ver, por aquí Carlitos Gracias a los dos, gracias a toda la gente de Cumbia Pop Día de hoy ¡Pero el lunes, el lunes! ¡El lunes la gran final de esto de guerra! Así comienza el lunes Así es, nos despedimos con el super musical de la gente de Cumbia Pop ¡Buen fin de semana! ¡Socos! ¡Buen fin de semana! ¡Buen fin de semana! Después de tiempo Me la encontré la otra vez Estaba bella como las estrellas Había desarrollado más de lo que pensé Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué lindo cuerpo tienes Vamos a pasear Estaba fascinado En verla caminar Mi recuerdo Mis recuerdos de niñez Cuando las eran lindas Estaba ella Jugando a las muñecas Estaba de comer Hola, dije ¿Quieres jugar? Soy el mejor doctor de toda la ciudad Me dijo Si me besas Me dejó curar ¿Qué sucede así Cuando una chica es sensual Puedes sentir la explosión De un volcán de delirio Si tú la sabes besar Puedes perder Y el control se olvida de su sitio Na, 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 na Na, 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 na Si vinieras por mí Correría hacia ti Abriría mis brazos Desde el suelo Mordería tu piel Lanzaría de miel Lanzaría tus labios Si vinieras por mí Y contra la pared Te apachurraría bien Estamparía mis manos Al derecho revés Mordería tu piel Lanzaría de miel Lanzaría tus labios Si vinieras por mí Quédate una noche más Déjame tratar de asimilar Prometo no tocarte El tiempo dirá Si me voy Si no estás Nunca más La noche hablará Si me voy Si no estás Nunca más Nunca más Me siento Icaro Volando Muy cerca Del sol Estoy cayendo En este peligroso Amor Nunca puedes Decirme Nada Tu silencio Lentamente Me mata Si no estás Aquí Mi cielo Está Gris No puedo Estar Ningún día Lejos De ti Estoy amándote Y amarte duele No lo puedes Entender Estoy ahogándome De verte cerca Y sentirte ajena A la vez Que peligro No se olviden Que a partir de este momento Estaremos viviendo La gran final Estoy guerra Mira que me hieren El alma Ellos son Cumbia Pop No te lo pierdas A través de América Televisión El 2 de enero Alentamos Motores No te puedes perder Desde el 2 de enero Cumbia Pop A través de América Televisión No te lo pierdas No te lo pierdas Estar Contigo Es que te quiero Es que te quiero Te amo todo Estar contigo Es que te quiero Esto Es Guerra